¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo con los tutoriales. En esta ocasión les quiero hablar de un pianista inglés que influyó mucho en mi gusto musical. El pianista que estoy mencionando es el pianista George Sheeran, un pianista ciego de nacimiento. Su música fue muy conocida con los años 50. Él nació como en 1919, algo así, en Londres. Y bueno, él tenía una forma muy peculiar de armonizar y de tocar, que hizo estilo y época. Él armonizaba con su mano derecha a cuatro voces y con la mano izquierda duplicaba la melodía. Y bueno, uno de los discos más bonitos, o al menos con el que yo me enamoré de él, fue un disco que se llama George Sheeran Touch. Es un disco negro donde toca con trío de jazz. Y bueno, lo que les quería explicar era... Bueno, él tocaba mucho este tema, se llama Misty. Y la forma como él hacía su armonización era de esta forma. Este tema está en mi bemol. La melodía es... Si se fijan, con la mano derecha está armonizado a cuatro voces y lo que George Sheeran hacía es que con la mano izquierda duplicaba la voz de la melodía, que sería... Causaba este efecto. Y es el estilo George Sheeran. Si me puedes tomar más a las manos, mira. La melodía empieza por si bemol y la mano izquierda, la armonía es mi bemol, mach 7. La mano izquierda lo que hace es duplicar la voz. De la mano derecha. No está tocando el bajo apoyando el acorde, la fundamental. Está dando y hace un pequeño gliss. Y es el estilo que el maestro George Sheeran ocupaba. Les voy a tocar el tema completo para que vean ejemplos de la forma que armonizaba y espero que les sirva para su lenguaje musical. Les voy a tocar el tema completo para que vean ejemplos de la voz. Les voy a tocar el tema completo para que vean ejemplos de la voz. Les voy a tocar el tema pequeñitares. ¡Gracias! ¡Gracias!